En este ejercicio vamos a realizar un vídeo presentando nuestra ciudad y para ello vamos a utilizar bien fotografías, bien clips de vídeo cortitos adrezados con música. Vamos a ver cómo añadir clips a un proyecto de CadenLive y lo primero que vamos a ver es la interfaz. Esta es la interfaz de CadenLive, tiene varias partes. Esta de aquí es donde nosotros vamos a ir añadiendo los clips. Aquí van a salir los clips que vamos a poder utilizar en nuestro montaje. Esta otra parte de aquí es la parte de los efectos. Aquí tengo los efectos que yo puedo añadir a mis clips. Y aquí van a salir los efectos que haya añadido a cada clip en concreto. Aquí a la derecha tengo el visor donde puedo ver los clips individualmente o bien el proyecto como me va quedando. Y esto de aquí abajo es la línea de tiempo que es donde yo voy a ir añadiendo los clips para montar mi vídeo. Voy a empezar añadiendo un clip de título. Los clips se pueden añadir aquí con este botón. Sale un desplegable y le voy a decir que me agregue un clip de título. Aquí lo tengo. Puedo agregar un texto, un rectángulo, incluso una imagen. Vamos a empezar a añadir un texto. Para añadir un texto yo puedo elegir aquí la tipografía con la que quiero escribirlo. Por ejemplo, vamos a coger esta de aquí. El tamaño, el color. Y una vez que lo tengo elegido, nada más que tengo que pinchar en el editor del clip, aquí, y escribir el texto que yo quiera, por ejemplo. Este texto lo puedo mover, ponerlo donde yo quiera. Y una vez que tenga el clip de título listo, le doy a aceptar. Aquí tengo mi clip de título. Y si quiero ponerlo en mi proyecto, pues tengo que arrastrarlo hasta la línea de tiempo a una de las dos pistas de vídeo, la 1 o la 2, que tengo aquí. Yo os recomiendo que lo primero que hagáis cuanto antes es guardar el proyecto, por ejemplo, que lo tengo guardado y que de vez en cuando le vayáis dando a guardar, según vayáis haciendo cambios, para no perder nada de lo que hagamos. En caso de que, por lo que sea, el ordenador se quede colgado. Bien, vamos a seguir añadiendo clips. Otra forma de añadir clips, en este caso vamos a añadir, por ejemplo, un vídeo que tengo aquí, es simplemente pinchando el clip en la carpeta y arrastrándolo hasta aquí, hasta mi zona de clips de Cadent Libre. Si veis aquí, ha cargado ya el clip. Si yo lo quiero llevar a mi proyecto, pues no tendría más que arrastrarlo, ponerlo aquí. Y si observáis, este vídeo tiene una pista de imagen, una pista de vídeo y una pista de audio que la tengo aquí. En el caso de que a mí el audio no me interese, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Clicando con el botón derecho, lo doy a desagrupar clips. Y ahora puedo pinchar en el audio y dando a suprimir, borrarlo y quedarme solo con el vídeo. Este vídeo puedo incluso ponerlo debajo del clip de título, porque el clip de título es, como veis, transparente. Y puedo ver lo que hay debajo de él. Vamos a dejarlo por ahora separado, así. He hecho un cambio y voy a darle a guardar. Y vamos a ver ahora cómo puedo yo cambiar la duración o la longitud de este clip. Puedo simplemente arrastrando de un extremo, recortarlo por un lado o por el otro. O puedo también coger las tijeras, pinchar donde quiera cortar y borrar lo que no quiera quedarme. Seleccionándolo y dando a suprimir, lo elimino. Bien, voy a dejarlo como estaba al principio. Y vamos a ver ahora, vamos a añadir otro clip. Ahora lo voy a añadir igual que hice con el clip de título, con este botón. Le voy a decir agregar clip. Se me va a abrir este desplegable para poder buscarlo. Y vamos a coger, por ejemplo, esta fotografía. Aquí, como veis, se me ha abierto. Y lo mismo, para agregarla a mi proyecto, no tengo más que arrastrar el clip a mi línea de tiempo. Y esto, como es una foto, la puedo hacer tan grande o tan chica como yo quiera. ¿Vale? Porque va a ser una imagen estática. Y tendría cómo va quedando mi proyecto. Por último, voy a añadir un clip de audio. Voy a hacerlo también como antes, arrastrando. Este de aquí. Aquí lo tengo. Este clip, para añadirlo a la línea de tiempo, tendría que añadirlo a una de las dos pistas de audio que tiene mi proyecto. Por ejemplo, aquí. Ahí está ya añadido. Bien, pues ya hemos añadido los tipos de clips que podemos añadir. Bien, un clip de vídeo, una foto, un clip de título o un clip de audio. Y vamos a terminar viendo cómo podemos poner un título explicativo encima de un clip. Por ejemplo, encima de esta foto. Pues, igual que hicimos para el título del principio, le voy a decir agregar clip de título. Me sale, igual que antes, el editor para los clips de títulos. Le voy a marcar esta casilla de aquí que dice mostrar el fondo, para yo ver lo que tengo debajo, sobre lo que estoy escribiendo. Y ahora, pues igual que antes, voy a escribir un texto, por ejemplo. Bien, yo os recomiendo, porque como veis, estas letras aquí son poco legibles, porque el fondo tiene muchos colores. Os recomiendo que para hacer las letras legibles, o bien escojáis un color que contraste mucho con el color de fondo. O, lo que a mí me gusta más, me parece que queda mejor, es poner debajo de las letras un rectángulo. Aquí lo tengo, en este caso me ha salido de color azul, ahora sí a eso le cambiaremos de color. El rectángulo me sale por encima de las letras. Lo que voy a hacer es, con estos botones de aquí, darle al de mandar al fondo. Pincho aquí, y ya lo tengo por debajo de las letras. Escogemos el color que nos parezca que quede mejor. Y podemos incluso, a este color, darle un poquito de transparencia. Aquí es donde pone acá la alfa. El 255 quiere decir que es opaco. Es un rojo opaco totalmente. Si yo aquí le pusiera un 0, sería un color transparente. Pues vamos a poner un color intermedio. Por ejemplo, vamos a poner 170, a aceptar. Y tenemos aquí el color con un poquito de transparencia que nos deja ver la foto por detrás. Bien, lo podéis poner como os parezca que queda mejor. E igual que antes, yo ahora lo doy a aceptar. Tengo aquí el clic de título. Tendría que arrastrarlo a mi línea de tiempo y ponerlo, en este caso, sobre la foto. El clic de título se puede también hacer más corto o más largo, según os interese, arrastrando de un extremo. Y aquí tendría yo cómo queda mi proyecto.